Hola mijo Ya nos saludamos ¿Tiene que ver? ¡Ah! ¿La música tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con la propuesta A ver, ¿cuál es la propuesta? Tenemos una propuesta para hacerles ¿Se pusieron de acuerdo los dos? ¿Se pusieron de acuerdo los dos? ¿Nosotros estamos haciendo un taller de lectura? ¡Ah! Pulpo para vos Pulpo peleador ¿Por qué le decís así? La Farga casco gracioso ¡Ah! ¡Perdomo! ¡Ah! ¿Perdomo vos? ¡Ah! ¡Pero qué tanto misterio! ¿Te vi? ¿A dónde lo viste a Cristian? ¡Ah! ¿A dónde lo viste a Cristian? ¿Querés que te diga qué? Sí, quiero que me digas qué ¿Querés que te diga qué? Sí, por favor ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, qué! El Martín Fierro Es de José Hernández Sí, el Martín Fierro es de José Hernández Sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? Y lo queremos Ajá Lo queremos recitar ¿Qué, qué? Lo vamos a recitar porque la gente nos lo pide ¿Qué pide la gente? El Martín Fierro Sí ¡Mentira! ¿Qué es la gente que te pide que reciten el Martín Fierro? Me lo pidieron en la calle Y lo vamos a recitar de entre los dos ¿Ustedes dos van a recitar el Martín Fierro? Sí, mijo Sí, mijo Sí, mijo Sí, mijo Aquí me pongo a cantar Al compás De La vihuela ¿El hombre que lo desvela? Una pena Extraordinaria Como el ave solitaria, mijo Con el cantar ¡Se consuela! Pido a los santos del cielo Que ayuden Mi Pensamiento Les pido En este momento Que voy a cantar Mi historia Me refresquen la memoria Y aclaven ¡Ah! Mi entendimiento Vengan Los santos milagrosos Vengan Todos Todos Él me ayuda, mijo Que la lengua Se me añuda Y se me turba La vista Pido a Dios ¡Ah! Que me asista En una ocasión tan ruda ¡23, 45! ¡No he visto! ¡Ah! No he visto muchos cantores Con fama ¡Fama! Nobel Bien obtenida Y que después Y que después De alquirida No las quieren Sustentar Parece que sin largar Se cansaron en partida ¡Maján de otro criollo pasa! ¡Martín fierro! Como la calle ¡Ah! Ha de pasar Nada 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 Lo hace recular Ni las fantasmas Lo espantan Federación Concordia San Salvador Villahueva y Paraná Cantando He de morir Cantando Me han de enterrar Mijo Y cantando He de llegar Al pie del Padre Eterno Mijo Ven del vientre de mi madre Ven del vientre de mi madre Vine Vine A este mundo A Cantar Que no se trabe mi lengua Mijo Que no se trabe mi lengua Mijo Ni que me falte La palabra El cantar Mi gloria labra Y poniéndome a cantar ¡Ah! Cantar Cantando Me han de encontrar Aunque la tierra Se abra ¡Ah! Un pedacito ¡Ah! 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 Ustedes querían hacerle una propuesta también a los asocientes, ¿no? Espectacular, Mijo Queremos cantar, Mijo Quieren cantar Vamos a cantar Lo que la gente nos diga ¡Ah! Entonces que vayan eligiendo una canción Que nos digan una canción Y los Roberto La vamos a cantar Pero no hoy Otro día Así la pueden preparar ¡Ah! ¿Por qué día? ¡El dúo! ¡El dúo! Los Roberto Roberto y Roberto Roberto y Roberto, Mijo Así se llama Roberto Y Roberto Mijo ¡Ah! Mijo ¿Y querés que te diga qué? ¡Ah! Bueno, pero eso es lo que tienen que hacer los asocientes Tienen que mandar acá por Que lo manden por Whatsapp Por Whatsapp Y hacemos un sorteo Que lo manden por Whatsapp Si no hay coincidencia en la canción Hacemos un sorteo De a ver qué canción cantan Sí, mijo Acá me dicen Gracias, mijo No sé si se animarán Si tienen algo de Pablo Neruda ¡Sí, mijo! ¡Ah! ¡Tienen! ¡Ah! ¿Qué es? ¡Ah! Hoy lo leímos, mijo ¿Qué leyeron hoy? Me gustas cuando callas ¡Ah! ¿Qué puedo creer? Porque estás como ausente, mijo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece Que los ojos No te hubieran volado Pobre Neruda Y parece Que un beso Te cerrara la boca ¿Cómo? ¿Cómo? Todas las cosas Están llenas de mi alma, mijo Emerges De las cosas Llenas del alma mía ¿Mariposa? ¿De sueño? ¿Te parece mi alma? ¿Y te parece A la palabra Melancolía? Me gustas cuando callas Y estás Como distante Y estás Como quejándote Mariposa En arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz Mi voz No te alcanza Déjame Que me calle Con el silencio tuyo, mijo Déjame que te hable también Con tu silencio, mijo Claro Como una lámpara Simple como un anillo Eres como la noche Callada Y constelada Tu silencio Tu silencio Tu silencio Es de estrella Tan lejano Y sencillo Me gustas cuando callas Porque estás ¿Cómo? Ausente Distante Ausente Dolorosa Ausente Como si hubieras muerto, mijo Una palabra entonces Una sonrisa Basta Y estoy alegre Que no sea cierto, mijo Miruda Poema número 2345